Regresamos al tema de Morelos y en la línea telefónica de Noticias TBC, el doctor Matías Quiroz, secretario de Gobierno de Morelos. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludar a TV Noticias. Muchas gracias. Digo una cosa, doctor Matías Quiroz, ¿qué pasa en Morelos? Tuvimos desafortunadamente un hecho muy lamentable en el proceso de transición de los presidentes municipales en donde se estaban concluyendo los convenios del mando único con los alcaldes que concluyeron el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero se estaban estableciendo los canales de comunicación con los alcaldes entrantes y en este proceso de transición, desafortunadamente un grupo delictivo asesinó a una de las presidentas municipales en uno de los municipios de Nisco, que ha sido más complejo en materia de seguridad. Justamente por eso era mi pregunta, doctor Matías Quiroz. ¿Qué pasa en Morelos si estamos hablando de altos índices de secuestro, de extorsión, de homicidios, de presencia del narcotráfico, de bandas delincuenciales? No de hoy, sino ya de un tiempo atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esta especie de descomposición en la seguridad allá en Morelos? Venimos saliendo de dos décadas de mucha oscuridad en nuestro estado de Morelos. A la llegada del licenciado Graco Ramírez implementó el programa Mando Único, que hoy es una estrategia de carácter nacional, y durante nuestra llegada no encontramos ninguna absoluta infraestructura en materia de seguridad para la lucha contra la delincuencia. Los dos primeros años fueron de elaborar y edificar los cuarteles de seguridad pública de nuestros oficiales, edificar la Academia de Seguridad Pública y certificarla, y elaborar y construir el Centro de Comunicación y de Comando de Inteligencia, C5, en donde hoy tenemos funcionando para nuestra entidad 700 cámaras. Todos estos elementos se construyeron durante los primeros dos años de gobierno, amen de que también a estos primeros dos años de gobierno se establecieron los filtros necesarios para el control de seguridad, los exámenes de control y de confianza de los elementos de seguridad pública, y iniciar a partir del último año el proceso de capacitación de nuestros oficiales en el estado. A través del mando único, con absoluta responsabilidad, puedo informarte que hemos abatido el índice del secuestro en un 80% aproximadamente, y en un 36% aproximadamente el homicidio de los. Reconocemos que hay un derecho muy importante que tenemos que seguir caminando, porque así sea un evento delictivo, tendremos que seguir en esta tarea de preparación y de controles a los esquemas de seguridad pública en nuestra entidad. Por ello, la importancia del mando único como una estrategia de unidad que nos permite tener la certeza y la claridad de que los elementos policíacos de los ámbitos municipales cumplen con todas las especificaciones que marca la ley de seguridad pública de nuestra entidad federativa y del Sistema Nacional de Seguridad. Ahora, estos números que nos da, lamentablemente, no se reflejan en la sociedad, no se reflejan en los medios. Lo que ha ocurrido este fin de semana con la ejecución, porque no fue otra cosa, la ejecución de Gisela Mota, la alcaldesa de Temisco, y que ha detonado toda esta situación de crisis, es patente. No se ve ese abatimiento del homicidio, no se ve ese abatimiento del secuestro. Se viven otras cosas. Dígame, secretario... Sí, dígame. Este fue un hecho muy lamentable y, desde luego, reprobable en todos sentidos. Sin duda. El gobierno del Estado ha manifestado su indignación y, en función de esa dinámica, es que se ha emitido un decreto de asunción del mando único en 15 municipios, en donde, por alguna u otra razón, se estaba generando una politización de la discusión de la estrategia en materia de seguridad. Me parece que hoy, lejos de estar politizando cualquier debate en materia de seguridad, tenemos que privilegiar los acuerdos y la coordinación entre la federación, el Estado y los municipios para garantizar la seguridad. El hecho que aconteció en Temisco, de la presidenta municipal, fue un desafío al Estado mexicano y, particularmente, al Estado de Morelos, ante la lucha franca que hemos establecido contra la delincuencia, particularmente la organizada. ¿Cómo va, justamente, la investigación en torno a este homicidio? Va avanzando con mucha solidez. Entonces, tenemos tres personas detenidas, una mujer, un varón mayor de edad, un varón menor de edad y, después del homicidio, se presentó una conflagración donde fueron abatidos dos delincuentes. La investigación sigue su proceso y, desde luego, la Fiscalía, atendiendo su responsabilidad, estará comunicando en el corto plazo los avances y los alcances de la investigación. ¿Ya se sabe en este momento cuál fue el móvil? No, significa que esto estuvo relacionado a una delincuencia organizada. La presidenta municipal, el día de su toma de protesta, se pronunció en favor de la implementación de un mato único y de su compromiso de abatir y mantener una lucha franca contra la delincuencia y, desde luego, privilegiar en todo momento la presencia del delito. Y, bueno, pues, horas después se presentó este canal. ¿Fueron los rojos, secretario? Yo creo que estamos esperando ahorita los procesos de investigación, de evaluación de la Fiscalía, que nos permitan tener los elementos de la que se presenta para poder comunicar eficientemente a todos ustedes. Esto ha generado la politización, como bien lo menciona, de este asunto. Hoy, concretamente, desde el domingo, mediados del domingo, y lo que ha sido este lunes, ha sido una lucha verbal entre el gobernador Graco Ramírez y el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de la forma grosera en que Cuauhtémoc Blanco se refirió a decir que va a acabar con todos aquellos que no estén y que no acaten lo que él decida. Y, por otro lado, el gobernador Graco Ramírez, hablando del equipo de trabajo de Cuauhtémoc Blanco, entre los que menciona Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián, y vinculado a la delincuencia como parte fundamental del equipo de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué hay con todo esto? Sí, bueno, bueno. ¿Sábado? El pasado sábado, el propio gobernador convocó al señor presidente municipal de Cuernavaca a una reunión de trabajo, a efecto de que ahí se pudieran establecer los elementos de coordinación en materia de seguridad. Desafortunadamente, no fue una reunión la más terza, la más adecuada, y agotadas estas circunstancias, el señor gobernador, atendiendo a sus facultades constitucionales estrictas, digo, a la legalidad. Y luego también, claro, en la situación, en que partimos con el gobierno federal. Caray, se nos está cortando la comunicación. Estamos platicando con el doctor Matías Quirós, secretario de gobierno de Morelos. Doctor, rápidamente, dos preguntas más. La primera de ellas, ¿está confirmado que el equipo de trabajo de Coctemoc Blanco tiene nexos con la delincuencia? No tenemos información. Desde luego está obra en poder de la Federación y del Estado. Desde luego que están haciendo las diligencias correspondientes. ¿Se va a proceder de alguna manera? Por madre. Caray, sí, se nos está complicando la comunicación. Le agradecemos al doctor Matías Quirós, secretario de gobierno de Morelos, estos minutos para Noticias TBC. Mira, esta parte final, yo creo que es relevante, el que se tiene, así lo dijo el doctor Matías Quirós, se tiene información y se tiene documentación que avala que hay parte del equipo de Coctemoc Blanco, el presidente municipal de Cuernavaca, que está ligado con la delincuencia organizada. Es un tema que va a generar mucha, mucha información en los próximos días. Y mire, Morelos no está en crisis de ayer o de antier. Tiene ya meses con una situación conflictiva, de crítica política, de situaciones difíciles de seguridad y en las que aparece lamentablemente también el posicionamiento, la apertura que ha hecho el gobernador Graco Ramírez en torno a manifestarse que buscará la candidatura presidencial del PRD. Y esto ha generado mucho, mucho movimiento. Y lamentablemente la sociedad morelense es la que está sufriendo los embates de la política y también de la delincuencia.